En Chihuahua, el gobierno estatal instituyó una mesa de diálogo, justicia y reconciliación para enfrentar el rezago social que aqueja a los habitantes de la Sierra Tarahumara. Las reuniones convocan a las autoridades indígenas, a la diócesis local y organizaciones de la sociedad civil. La finalidad es elaborar una agenda de acción común. También atienden los temas de tala clandestina y equipamiento de las policías municipales de la zona serrana.